¡Muchis! Estamos llegando y esto está hasta su madre. Son cuatro y media, el partido empieza a las ocho. Son cuatro y media, entonces es muy bien que llegamos temprano. ¡Hola mis muchis! ¿Cómo están? Ya llegamos al estadio, estoy súper contenta. Hoy vamos por esa novena y bueno, vamos a hacer las reacciones desde aquí. Hay muchísima gente azul. La verdad sí estoy súper nerviosa. Al parecer va a llover, pero eso no impide que vayamos por esa novena. No manchen, estoy que no puedo. Cada minuto se mueve ese terno, pero ahora sí. Vamos a ver la final desde el Estadio Azteca. Aquí tenemos a mi acompañante estrella, Aldair. Está nervioso, siente que... Estoy sudando la gota gorda. Estoy muy nervioso. Estoy ansioso, pero estoy confiado también. Venga, te quiero mucho Cruz Azul. Te quiero mucho Cruz Azul. De este lado tenemos a Julito, aficionado al Cruz Azul, obviamente. Mi corazón desde la cuna. Está muy emocionado, pero confiado en que Reynoso va a ser un buen planteamiento para poder llevarnos el ansiado título. Vamos por la novena. Vamos, carajo. Azul, Azul. ¡Michis! Por fin entramos al estadio. ¿Y saben qué pasó ahorita en la entrada? Habían unos chavos que habían comprado unos boletos aquí afuera. Obviamente es ilegal. Y yo no sabía que se los llevaba la policía. Entonces yo estoy así como súper sorprendida. La policía. La policía, chico malo. No compren boletos afuera, Michis. Es un riesgo, es ilegal. No lo hagan. Yo creo que lo van a disfrutar más. Si están en su casa con su familia, a que los compren falsos y les pase lo de chava aquí afuera. No puedo respirar. Pero bueno, ahora sí. Ya pasamos. Michis, mi parada obligada. Mi sesquita. Obviamente me compré mis cacagotes. Juega limpio. Siente tu liga. Demos la bienvenida a nuestro labro patrio. La bandera de Memento. Ahora, con el conjunto y respetuosamente, el himno nacional mexicano. Parecería que estamos jugando en Inglaterra. En Manchester, pero no. Esto es lo que dejó los cuentos. Ahí va a empezar. Cinco. Cuatro. ¡Venga! Me he hecho ya ganando unos cuantos minutos. Me he hecho ya ganando unos cuantos minutos. 16 minutos del partido. No alcanzo a ver, ¿me ayudas? 16. 16 minutos del partido. Y empezó bastante movido. Ahora veo que se suele un poco más pensando un poquito. Morro. 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 Michi, se acaba de caer un gol de Santos. ¡Suscríbete! la escena óptica no me buena 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 no puede ser no puede ser no 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 oye reinoso 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 no 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 ¡Corre, cabrón! ¡Azula, pinche Rambo! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, cabrón! ¡Cómo ya! Luchamos por aquí un cafecito, a ver qué van a decidir, van a sacar tarjetas me imagino, creo que es Grace Mix. No sé, no sé, no sé. Ahí va, ahí va, ahí va, yo creo que le va a decir tú, a María. Ándale, te cacharon, Grace es para atrás. Yo creo que es la última jugada, muchachos. Última. Y este güey parece que no la llega, no, era como cuando en la secundaria te decían. Hazle más para adelante, si no, no la llego. Última jugada. ¡Jurko! ¡A huevo! ¡Sácala, sácala! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, chingada! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué sientes, Mitch? No puedes hablar. La gente está incrédula. ¿Está? Y pronto. En unos 4 segundos, se va a levantar este perro. Y se va a levantar este perro. Es mi luz azul y aquí dentro, pero le encantamos. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ese está volviendo loca! ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta. ¿Sí? Gracias por tu visita. Esta ya no sirve. Ya no sirve, ¿verdad? Ya tienes que comprarte otra. ¿Otra que tenga otra? No, sí. Ah, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Feliz, cabrón, al fin! ¡Feliz, cabrón! ¡Feliz, cabrón! ¡Feliz, cabrón, cabrón! ¡Por fin! ¡Lloramos, güey! ¡La emoción! ¡Lloramos, cabrón! Bueno, Mitch, despídete de la gente. ¡En más o nada, mis leyes! ¡Sos capanas! ¡Sos capanas!